¡Gracias! 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 No se suena saber que si me esperas No te lo saberes, no te lo saberes Si te lo saberes, no te lo saberes Y te castigo somato, la última hora que estás ¡Suscríbete! 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 Perdido en el lugar de la paz Perdido en el lugar de la vida Para así pensar No es amor en el lugar Ya me ha dicho Y me ha dicho ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para que quieres, amores, entre el adueño La cual grita todas, lo que este sueño ya está en la vez Por eso que te ame amor Que este teca es lo que tú te amas ¡Vamos a mí con los que te amas! ¡Bien! ¡Bien! Muchas gracias, soy con 20 soldas, gracias. Gracias paisanos por ternerle Bananjuato. ¡Bien! ¡Sanatecas, Chihuahua, Michoacán, Pepe, Paulina, y La Cruz, ¡Bien! ¡De cerveza de Chihuahua, la Nodron! ¡Bien! ¿Dónde vamos a salir, los queridos? ¡Bien! 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 Y decir una gran Nice November, ya entre nosotros con él nos da un gran glas. Encontremos mal ausencia a todos los queridos invece a un amigo Maurero Reza la Leonido Peña Maté Henry Opinata La Maquinaria Monpeña Los Gu escolés ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz desde otro lado ¡Donten straps and Frobes sein! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! Y llegarán ya a tu mando Y pensar en el sol Pero en el cielo vas a morir No es soñar como sea la luz a la neve Y pensar en el sol Y sino barrio, vecino Nuestra puerta en el cielo Y当 la vencerz de la mar Y pensar en elwechsel Y que cuando las piernas Hacemos unicio Y aclaró el cielo ¡Suscríbete al canal! 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 Es una mujer que rompe el corazón de la nueva canción Cuando empezamos se van a robar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!